Gracias. Las derivaciones de la seriedad pública a la privada y se batieron todos los récords en ese concepto. Y a pesar de ello, sospecho que esos disparos de este próximo curso volverán a dirigirse fundamentalmente hacia las dos dianas principales en las que se ha estado fijando este PSOE completamente huérfano de la más mínima vergüenza y armado con una cara dura e insuperable, con la que trabaja duro para enfrentar los incuestionables datos a base de podridos y manipulados relatos. Ardón deseos de asistir a alguna de esas ruedas de prensa sobre educación en las que el PSOE tiene el cuajo de quejarse de inversiones cuando durante sus 38 años de gobierno Andalucía ocupó irremisiblemente la cola en todos los indicadores educativos a una de esas comparecencias en las que, por ejemplo, Mr. Ladrillo, José Luis Sánchez, pero el ladrillo en mano, tiene el cuajo de afirmar que no se ha puesto ni un solo ladrillo en las nuevas infraestructuras educativas. Contra este relato, repito, están los datos. Datos que indican que durante los últimos años del gobierno socialista en la Junta, por ejemplo, se invirtieron en infraestructuras educativas 11 millones de euros en Almería en el año 2014, 7 en el 2015, 4 y medio en 2016, 9 en 2017, casi 7 en 2018. En total, algo más de 39 millones y medio en cinco años. En ese mismo periodo, en los cinco años siguientes bajo gobiernos del PP, Almería ha recibido inversiones en obras educativas por valor de casi 7 millones en 2019, más de 11 y medio en 2020, casi 13 y medio en 2021, más de 15 en 2022 y más de 26 en 2023, para un total de 73 millones y medio, y es decir, casi el doble en el mismo tiempo que bajo gobiernos socialistas, nada menos que 34 millones más. De hecho, la cifra de 2023, 26.260.147, es la más alta en los últimos 15 años. En esos cinco años, Almería ha puesto en marcha dos centros educativos, Conservatorio Quina Jiménez e IES de Huercal de Almería. Se han acometido 18 ampliaciones, alrededor de 100 reformas y modernizaciones, actuándose en 70 núcleos urbanos y en la mitad de los municipios almerienses. Por otro lado, se ha puesto en marcha un plan de apuesta por las energías renovables, actuando en 33 proyectos con una inversión de 10.700.000 euros. Y además, se han retirado las aulas prefabricadas y en todos los centros en los que estaban colocadas, trasladándolas a otros en los que se han detectado necesidades, en la mayoría de las cuales se han implementado proyectos para construir infraestructuras definitivas que las sustituyan. Todo esto no solo son datos oficiales, lo cual diría, es importante, sino también son realidades tangibles que pueden comprobarse y que experimentan cada día los alumnos y las familias almerienses. Contra estos datos, estas realidades, la favoración paralela del partido sanchista-trollero español y el partido de Chapote se ancla en afirmaciones chuscas, ridículas y absolutamente fuera de toda realidad como la que no se ha puesto ni un solo ladrillo. Como suelo decir en este tipo de reflexiones, lo mejor de todo esto es que luego los socialistas andaluces y almerienses siguen preguntándose por qué su rival tiene mayoría absoluta en la Junta, en la Diputación y en los principales ayuntamientos de la provincia, reservándose el PSOE solo los gobiernos municipales para cuatro de los 20 municipios de más población en la provincia. Gracias.